Gracias por darles el poder de luchar contra el cáncer. A miles de niños comprando los tickets, únete. Juntos logramos recaudar 33 millones 7 mil 498 quetzales para ayudar a 7 de cada 10 niños con un tratamiento gratis. Felicidades a los ganadores del gran sorteo final. Sigue ayudando. El compromiso con la vida es de por vida.